Mucha atención a este informe especial, nos vamos hasta Intibucá, golpes, empujones y más en reunión de Citra Medis en Intibucá, Charlie Pineda con usted. Así gracias, televidentes, señores de W, como habla Televisión Digital, bueno, noticia de último momento, estamos exactamente en el hospital de área, doctor Enrique Aguilar, en ese rato quisimos llegar a hablar con las personas que están en este trámite de las elecciones en esta localidad del Citra Medis del hospital. Cuando intentamos la prensa, diferentes medios de comunicación en este lugar, a tratar de hablar con ellos, pues se armó un solo molote, empujones, hubieron golpes en esta localidad y no queríamos ver eso, queríamos saber la otra versión de la otra parte de exactamente este problema que tienen en el Citra Medis. Y rápidamente, lamentablemente, lo que se acaba de vivir aquí en el hospital de área de Intibucá. Así es, realmente lamentamos la situación que se dio, ¿verdad?, en las oficinas de la cooperativa de nuestra seccional, en donde pues subieron los ánimos y bueno, hubieron algunos empujones ahí, pero lastimosamente nadie salió herido ni golpeado, sino que solo fue un momento en donde subieron un poco los ánimos y pues, pero gracias a Dios se pudo controlar la situación y realmente nosotros somos los primeros en lamentar esta situación. Esto es por la intransigencia, y lo decimos públicamente, es por la intransigencia de la secretaria del CEN, ¿verdad?, Rosadelia, y la comisión, a los que se les dio una salida, estamos tratando nosotros como planilla y seccional buscar una salida, pero no se quiere, no sabemos cuál es la situación y cuál es el problema que hay para que nuestra seccional se vaya a elecciones y vote por la gente que quiere que esté, que le represente. Entonces, nosotros y todos los compañeros en la seccional, en su mayoría nos preguntamos cuál es la situación por la cual no quieren que nuestra planilla pase, solamente queremos eso, que se nos inscriba nuestra planilla y que sea la seccional, los compañeros quien elijan, quiénes van a ser sus representantes. Bueno, y de igual manera, si alguna de las personas que están aquí a mi alrededor, que son la otra parte, si se quieren acercar, lo pueden hacer. De igual manera, nosotros quisimos hablar con esta, la señora que estaba encargada ahí, no sé si era la secretaria, de igual manera, ella nos dijo a nosotros como HCH que nosotros estábamos parcializados en un lugar y no es así, señores, nosotros estamos como el canal del balance, si no hubiéramos llegado hasta la oficina de ellos para saber la otra versión en esta problemática del Citra Medis en este lugar del Hospital de Área, doctor Enrique Aguilar Cerrato. Ya que las autoridades de aquí, de este lugar, no se ponen de acuerdo, ojalá que venga directamente de la central para que pueda arreglar este problema al Citra Medis en esta localidad del departamento de Intibuca. Tenemos representantes, tenemos representantes de la Junta Directiva Central, hay varios de ellos, está el fiscal, está el de planes cooperativos, está el coordinador regional. Y si están algunas de las autoridades claves, ¿por qué no pueden resolver este problema? Pues eso es lo que nos preguntamos y les hacemos el llamado a los compañeros que andan de la Junta Directiva Central para que ellos actúen y den una salida a esta situación. Excelente, muchas gracias. Bueno, esto que fue Informana a esta hora de la tarde, de Televisión Digital, como habla Televisión Digital, lamentablemente tuvo que haber, bueno, en la oficina esta hubo un forcejeo, hubieron unos golpes ahí. De igual manera, de estas personas nos dijeron nosotros que estamos parcializados. Cabe recalcar algo, yo lo recalco a través de las cámaras de HCH. Nosotros como HCH estamos acá para hacer un canal del balance, para que se pueda resolver este problema en bienestar de ambos sectores de este departamento de Intibuca. Esto es lo que puedo informar a esta hora de la tarde, yo rápidamente retorno con ustedes. Hasta los estudios.